Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea queremos informarles que ante la presencia de elementos de la policía municipal se repliegan los manifestantes, los mototaxistas de la zona norte quienes mantenían un bloqueo acá en la colonia Reforma. Este es un acuerdo que han llegado con el personal de la policía municipal. Se abre la circulación sobre Heroico Colegio Militar. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.